¡Hola! Bienvenidos al canal de los bacteriófagos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo funciona la erección? ¿Qué hace que el pene pase de estar blando a estar duro? ¿Y por qué a veces pasa sin ninguna connotación sexual? Bueno, vale, quizás vosotros no os lo habéis preguntado. Pero aseguro que tenéis algo con un amigo que sí. Así que, aprovechando que YouTube aún no nos va a desmonetizar el vídeo y tampoco nos lo va a quitar, pues vamos a hablar hoy de eso. Para empezar, una erección es un endurecimiento acompañado de un agrandamiento y un ensanchamiento del tejido. Esto puede pasar en diferentes zonas del cuerpo, pero todos sabemos por la que habéis venido. Las personas con pene pueden experimentar erecciones durante toda su vida, pero éstas se intensifican en la pubertad debido a la fluctuación de hormonas. Y como hemos dicho, no siempre responden a un estímulo sexual. Pero, ¿por qué no nos dejamos de charlas? Y vamos a ver cómo funciona. Empecemos viendo cuáles son las partes que conforman este aparato. Coged aire, que empezamos. En la parte externa del pene podemos reconocer el glande, la parte final y más abultada. El cuerpo del pene, que se extiende desde la punta hasta el lugar donde se conecta con el abdomen. El prepucio, una capa de piel que recubre y protege el glande. Este se retrae durante la erección dejando el glande expuesto. El frenillo, la zona donde se unen. Y por último, el escroto, una bolsa de piel que cuelga debajo del pene, que contiene los testículos y los mantiene a una temperatura adecuada. Si hace mucho frío, los acerca al cuerpo. Y si hace mucho calor, los aleja. Por la parte interna podemos encontrar los testículos, dos glándulas con forma redondeada que se encuentran en el interior del escroto y son los encargados de producir el esperma y algunas hormonas como la testosterona. El epididismo, que es un conducto en el que el esperma madura. Conecta cada testículo con un conducto diferente y almacena el esperma antes de eyacular. Los conductos diferentes son dos conductos largos que conectan el epididismo y transportan el esperma durante la eyaculación. Las vesículas seminales producen el líquido seminal, el fluido por el cual se mueve el esperma. Se encuentran ubicadas debajo de la vejiga. La próstata produce un líquido que ayuda a la movilidad del esperma. Es muy sensible a la presión y al tacto. Las glándulas de Cooper están ubicadas debajo de la próstata y conectadas con la uretra. Estas producen el líquido preseminal, que prepara la uretra para la eyaculación, reduciendo la fricción. La uretra es un único conducto que transporta la orina, la preeyaculación y el semen a la abertura de la uretra para que salgan del cuerpo. Uf, pues al final no ha sido tan malo, ¿no? Venga, que seguimos. El pene humano está compuesto por tres columnas de tejido eréctil, dos cuerpos cavernosos en la parte superior y un cuerpo esponjoso en la inferior. Los cuerpos cavernosos están rodeados por albúmina. Esta túnica está formada por dos tipos de fibras diferentes. Por un lado están las fibras de colágeno. Estas no son extensibles pero se encuentran onduladas en estado de flacidez, permitiendo su extensión durante la erección. Por otro lado están las fibras elásticas, que se disponen en forma de puente para facilitar las ondulaciones de las fibras de colágeno. La erección es el estado en el que el pene se vuelve rígido y aumenta su tamaño. Todo empieza cuando la persona tiene un estímulo sexual que provoca que el núcleo paraventricular del cerebro, que está como por debajo, empiece a enviar señales a los nervios del pene. Estos liberan óxido nítrico, causando que el cuerpo cavernoso y las arterias del pene se relajen y aumente la entrada de sangre en el tejido esponjoso. Cuando el tejido eréctil se ensancha, presiona las venas, disminuyendo la cantidad de sangre que sale del pene. Al entrar más sangre de la que sale, aumenta la erección, hasta llegar a un punto de equilibrio. Después de un orgasmo, hay un aumento de la producción de noradrenalina, que causará que el cuerpo cavernoso y las arterias se contraigan y reduzcan la entrada de sangre, dejando que las venas extraigan de nuevo sangre del pene y volviendo al estado de reposo. A nivel nervioso, el pene está enervado tanto por el sistema autónomo simpático como por el parasimpático. Normalmente, se presenta al sistema simpático como un sistema de lucha o huida, que nos prepara para situaciones de estrés, y al parasimpático como un sistema de reposo y descanso, que lleva a cabo las funciones necesarias para la vida en un momento de tranquilidad. Pese a que normalmente se tiene una visión de estos dos sistemas como antagonistas, en realidad, estos trabajan en equipo, respondiendo a las variaciones que hacen que uno esté más activo que el otro. Cuando se da una excitación a nivel sensorial y o a nivel cerebral, se activa en mayor medida la estimulación parasimpática. Las neuronas parasimpáticas llegan al epitelio de los vasos sanguíneos y liberan acetilcolina, generando óxido nítrico. Este llegará a los músculos de los vasos sanguíneos del pene, donde activará la guanilato ciclasa. Ya os dijimos en el anterior vídeo que era importante para la señalización. Esta cascada hará que el músculo se relaje y, por tanto, los vasos sanguíneos se exanchen, dejando entrar más sangre. Esta sangre, como ya hemos visto, llenará los cuerpos cavernosos, provocando el agrandamiento e endurecimiento del pene. Al mismo tiempo, la relajación de este músculo obstruye las venas de su alrededor, impidiendo que la sangre pueda salir. Durante todo este proceso, el sistema simpático también ha estado activo en diferentes zonas. Y es que, como ya hemos dicho, trabaja en equipo. La excitación o el sexo no son una situación de vida o muerte, pero tampoco una situación de relax. Mientras el sistema parasimpático activa la erección del pene, el simpático aumenta el ritmo cardíaco, dilata las pupilas, detiene la digestión, etc. Provara al cuerpo para una situación de estrés, pero en menor medida. De esta forma, cuando ya se llega al clímax y las señales que dispara el sistema autónomo son demasiado altas, el cerebro manda la orden de inhibir el sistema parasimpático y activar el simpático. Este tiene receptores a lo largo de todos los genitales para controlar la eyaculación. Primero de todo, activará los receptores del conducto deferente mediante la liberación de noradrenalina, haciendo que los músculos de la zona se contraigan y desplacen los espermatozoides hasta el conducto deferente. Aquí de nuevo, el sistema simpático activará la contracción del músculo que desplazará los espermatozoides hasta los conductos eyaculatorios, donde se mezclarán con los fluidos de las vesículas seminales que también serán enviados a este conducto debido a la contracción. Al mezclarse estos dos componentes, se formará el semen, que llegará atravesando la próstata hasta la uretra prostática. Para evitar que el semen entre en la uretra, en esta también se encontrarán receptores simpáticos que provocarán la contracción y el cierre de la entrada. Por último, para conseguir la expulsión del semen de la uretra, se necesitan las contracciones del músculo vulvo esponjoso, que se activa mediante el nervio pudendo y provoca la eyaculación. Todo este proceso activado por el sistema simpático ocurre en muy poco tiempo. Durante este tiempo, el sistema parasimpático se ha estado inactivando, provocando que el músculo vuelva a su posición normal, que las arterias dejen de estar dilatadas y se abra paso a la sangre a través de las venas, permitiendo la salida de la sangre y causando que el pene vuelva a su estado normal de flacidez. Ahora bien, ¿por qué ocurren las conocidas erecciones involuntarias? La mayoría de las personas con pene han sufrido en algún momento una erección involuntaria, especialmente durante la noche o al despertar. Eso se debe a que durante el sueño coge el mando del sistema parasimpático, que como ya hemos visto, se encarga de la erección. Estas erecciones pueden ocurrir entre 1 y 5 veces cada noche, coincidiendo con las fases REM del sueño. El hecho de levantarse con esta erección se debe a por un lado a que siempre nos despertamos después de una fase REM y por otro a que el linchamiento de la vejiga durante la noche puede colaborar a esta erección. Por tanto, cuando nos levantamos con ganas de ir al baño, muchas veces están acompañadas de las conocidas como erecciones matutinas. Este proceso que tiene lugar durante la noche no se conoce exactamente por qué pasa, pero la teoría más extendida es que durante la noche el sistema nervioso hace un chequeo de todas las partes del cuerpo para comprobar que funcionan y oxigenar los músculos. Por eso, de la misma forma que durante la noche tenemos espasmos en brazos y piernas, también hay un chequeo de la erección. Y es por esto que la capacidad para tener erecciones durante el sueño desligadas del estímulo sexual se utiliza como prueba para saber si la disfunción eréctil tiene una base psicológica, como podría ser el estrés, o una base fisiológica. Seguramente os interese saber cómo se produce la disfunción eréctil, pero primero debemos saber que la disfunción es la incapacidad para mantener erecciones duraderas. Las causas pueden ser muy diversas, pero las podemos dividir en causas fisiológicas y psicológicas. A nivel fisiológico, las principales causas de la disfunción eréctil son las enfermedades vasculares, las cuales son la principal causa de este problema, ya que causan una reducción del flujo sanguíneo y un aumento de la presión arterial. También se puede producir por una alteración de los niveles de alguna de las hormonas implicadas en la erección, sobre todo por una reducción de los niveles de testosterona que participa en la síntesis de óxido nítrico o por una reducción de la lutropina que actúa en la síntesis de testosterona. Finalmente, una alteración en la transmisión del impulso nervioso puede causar problemas de disfunción eréctil. Algunos ejemplos son lesiones en la médula espinal o enfermedades como la esclerosis múltiple. Mientras que, a nivel psicológico, problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión están relacionados con problemas de erección. Pero, ¿podemos hacer algo para solucionar los problemas de erección? Una de las mejores acciones para reducir los problemas de erección es mediante un estilo de vida saludable. Entre las medidas que mejor funcionan son llevar una dieta saludable y realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada cada día. Aunque, en ocasiones, estos cambios en el estilo de vida no son suficientes para combatir la disfunción eréctil y será necesario un tratamiento con algún medicamento o mediante una intervención quirúrgica. Actualmente, el método más popular y más conocido para tratar este problema es el uso de medicamentos como el Sildenafil, más conocido como Viagra. Se trata de un medicamento que inhibe la contracción del músculo del liso del pene. La Viagra actúa como un inhibidor de la proteína PDE5, la cual degrada el GMP cíclico, que, como ya hemos visto, es un importante mediador de la erección. Como no se inhibe la actividad de GMP cíclico, se puede dar y mantener la erección del pene. Sin embargo, determinados grupos de personas no pueden tomar Viagra, por lo que será necesario recurrir a otras alternativas. Un ejemplo son intervenciones quirúrgicas, donde se inyectan unos tubos en el interior del pene que permiten que se produzca la erección. Los implantes utilizados pueden ser no hinchables, donde se introduce uno o dos tubos semirrígidos que se pueden doblar. Con estos implantes se consigue que el pene siempre esté en una posición semirrígida y la erección se consigue doblando los tubos hasta la posición deseada. Otra opción es usar tubos inflables, que presentan unas bombas que al apretarlas llenan los tubos con una solución salina, volviéndolos rígidos, algo parecido a lo que ocurre en el pene cuando se llena de sangre. Todas estas acciones son útiles cuando la disfunción eréctil se debe a algún problema físico. Sin embargo, en personas cuyo problema es psicológico resulta más útil utilizar un tratamiento psicológico y de esta manera poder eliminar el problema que acaba generando la disfunción. En cualquier caso, los tratamientos psicológicos siempre serán útiles no tanto para tratar los problemas de disfunción eréctil, sino también para tratar los problemas de origen, como son el estrés, la depresión o la ansiedad, que son problemas muy serios. Además, si los problemas de dirección están causados por problemas fisiológicos, un estilo de vida saludable, además de contribuir a mejorar estos problemas, también ayudará con otros problemas asociados como pueden ser problemas cardiovasculares, problemas de respiración, problemas metabólicos, etc. Sin embargo, si creéis que tenéis algún problema, lo mejor es siempre consultar con algún profesional de la salud. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que ya hemos resuelto algunas dudas sobre este tema que pese a ser un tema tan natural es algo muy tabú. Por aquí debajo tenéis nuestras redes sociales y no dudéis en pasaros por el canal y ver los vídeos que ya tenemos subidos. ¡Adiós! Desmotizar, ni cerrar, ni... Desmotizar, ¿qué palabras tienen? Desmotizar. Y aprovechando que YouTube aún no nos va a desmonet... Desmonetizar. Y aprovechando... La palabra endurecimiento es difícil. Igual que desmo... Desmonetización. Mira la cámara.